Hola amigos, bienvenidos a este primer tutorial de cómo dibujar superficies o materiales metálicas para sus ilustraciones. Antes que nada quiero dejar en claro cuál va a ser la lógica que voy a llevar para poder hacer esto y es la manera en la que la luz se comporta sobre las superficies. Tenemos que tomar en cuenta que todo reflejo o toda fuente de luz va a rebotar perpendicularmente a la superficie como pueden ver aquí y eso va a depender del tipo de superficie en la que estamos trabajando. Por ejemplo aquí un cuadro y acá en el círculo va a actuar de manera distinta pero lo que tienen en común es que siempre va a ser perpendicular a la superficie. Aquí estoy dibujando el ejemplo como del costado de la armadura y pueden ver en ese borde cómo afecta en la flecha azul, está rebotando o reflejando más bien una parte de lo que viene siendo el cielo o de la parte superior de la imagen. Ahora ya teniendo esto en cuenta es importante pues tener algo que reflejar. Si tuviéramos el fondo así como lo tenía originalmente todo gris pues no habría mucho que hacer y la imagen digamos que no luciría tan convincente. Entonces aquí a mí se me ocurre que puede haber dos opciones para facilitar el trabajo. La primera sería importar alguna imagen o alguna fotografía o lo que sea para tener una paleta de colores como referencia a la cual tendríamos que reflejar. O la opción 2 que es la que estoy haciendo aquí simplemente indiqué algunas fuentes de luz de diferente color tomando en cuenta en la parte superior azul como el cielo imaginé que esto era un exterior y básicamente lo que yo tenía en mi mente para que lo visualicen es un bosque a media tarde o a media mañana y del lado derecho que había tal vez algún incendio o alguna batalla y por eso puse como que la tonalidad entre naranja y amarillo. Parece un concepto a lo mejor muy sencillo de entender y muy común pero a la hora de aplicarlo sobre superficies más complejas como esta armadura que puede tener una forma digamos que más orgánica y que puede tener muchos ángulos distintos pues bueno ya ahí es donde las cosas se tornan más complicadas. Pero tomando esto en cuenta al momento de estar coloreando teniendo muy muy presente todo esto creo que nos ayuda bastante la tarea de entender cómo es que debe de verse. Si les soy honesto esta es la primera vez que yo voy a colorear o voy a pintar una armadura metálica o al menos con tantos reflejos pero ya tengo rato observando imágenes y tratando de entender cómo es que funcionan. Para dar el acabado metálico es importante tener un fondo o algo que reflejar si lo ponemos por ejemplo sobre un fondo completamente gris como lo tenía en un principio pues mi armadura se va a ver gris, se va a ver rara porque no va a dar como que ese efecto de detalles que están generando los reflejos. Entonces hay de dos opciones la primera que se me ocurre es poner alguna imagen de fondo y no para reflejar o para dibujar exactamente todos los detalles que hay en el fondo sino nada más para tomar la paleta de colores como un ejemplo de qué es lo que queremos reflejar. O la otra que es la que dibujé aquí simplemente indiqué con algunos colores del lado izquierdo, superior y derecho qué es lo que quería. Como ven arriba coloqué azul porque me imaginaba que iba a estar en un exterior y quería que estuviera reflejando el cielo en este caso yo me imaginé que iba a estar como en un bosque arriba el cielo de día color azul y del lado derecho me imaginaba algo con fuego inicialmente más adelante ya quise hacer algunos cambios y dije bueno va a ser el primero que voy a hacer necesito simplificarlo y lo mantuve nada más en dos tonalidades me imaginé yo como que había un paisaje con un fondo, un campo verde que si se fijan todas las caras que están apuntando hacia abajo normalmente están reflejando las tonalidades verdes y las caras que están apuntando hacia arriba como en la parte superior del casco o de la hombrera están tomando como que los colores grisáceos, azules incluso dejé un, digamos que un highlight o la representación del sol en ciertas partes del lado izquierdo por ejemplo se ve muy claro en el casco en la parte izquierda del casco y en la hombrera se aprecia como que en ese círculo blanco donde está la principal fuente de luz que es el sol y pues tomando esto todo el tiempo todo el tiempo tomando esas referencias de todo lo que apunte hacia arriba se va a ver claro todo lo que apunte hacia abajo se va a ver medio verdoso fue como fui tratando de de darle ese efecto de reflejo ahora ya lo que fui haciendo más adelante fue tratar de mezclar los colores para que no se fuera a ver tan caricaturesco por ejemplo de si tenía el color azul arriba y luego el verde abajo pues fui tratando de mezclar para hacer una integración y que se viera un poco más más suavizado esto ya lo podrían ver en otro tutorial más adelante donde puedo explicarles cómo mezclar colores cómo hacer gradientes en Photoshop de una manera más orgánica más amena y pues bueno este es el primer tutorial de metales no explique al menos cuestiones de herramientas ni nada por el estilo simplemente es entender observar y entender qué es lo que estamos viendo cómo cómo funciona y tratar de encontrarle una lógica para que sea para poder vender la imagen y que sea creíble de hecho si si ven el dibujo detalles y se acercan a verlo pueden ver que ni siquiera dibujé árboles o piedras únicamente me mantuve con los colores y la verdad para ser el primero que el primero que trabajé estoy bastante satisfecho yo creo que todavía lo puedo mejorar un poco más pero por el momento me sirvió como una excelente práctica espero que me dejen aquí abajo sus comentarios qué les pareció qué les gustaría ver más adelante en el canal se vienen más tutoriales de perspectiva a un punto de fuga que ya lo trabajé el siguiente va a ser cómo dibujar muy probablemente algún exterior o algún cuarto o un punto de fuga y bueno para los que no saben de lo que estoy hablando aquí arriba voy a dejar el link para que vean el video y por lo pronto pues yo los dejo con el dibujo espero les guste déjenme sus comentarios les recuerdo yo soy Grecos y esto es The Geek Tower nos vemos en el próximo dibujo